bienvenidos a dulce hogar hoy prepararemos un pan muy suave esponjocito y con un delicioso relleno de queso además tiene un aroma muy rico a mantequilla te sorprenderá lo fácil que es preparar este pan sin esfuerzo sin amasar y con un resultado que te encantará así que no necesitas experiencia y verás que todos lo podrán preparar aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta para este delicioso pan necesitarás 500 gramos de harina de trigo de preferencia que contenga de 10 a 12 gramos de proteína esta información la encuentras al reverso del empaque para más detalles acerca de la harina te dejaré información en la descripción de este vídeo 6 gramos de levadura seca instantánea si tienes levadura fresca puedes utilizar de 12 a 18 gramos 30 gramos de azúcar 10 gramos de sal 350 mililitros de leche a temperatura ambiente 40 gramos de mantequilla sin sal también necesitaremos 30 mililitros de leche para barnizar las piezas y para rellenar el pan necesitaremos 200 gramos de queso mozzarella y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación en un recipiente amplio agregamos la levadura el azúcar y la leche a temperatura ambiente mezclamos muy bien para disolver la levadura y reservamos un momento llevaremos a derretir la mantequilla en microondas o a baño maría y una vez lista esperamos a que enfríe un poco una vez disuelta la levadura notaremos que tiene una consistencia espesa y cremosa ahora agregaremos la mantequilla la harina y la sal mezclaremos muy bien hasta integrar por completo los ingredientes solo asegúrate de integrar muy bien los ingredientes para evitar que se formen grumos en el pan esta masa es muy pegajosa pero esta es la textura que necesitamos para lograr un pan muy suave y esponjoso aún cuando no la vamos a amasar una vez lista la masa cubrimos con un plástico para evitar que se reseque y dejaremos reposar durante una hora aproximadamente o hasta que la masa duplique su volumen y mientras la masa reposa ahora cortaremos el queso en cubos pequeños para rellenar las piezas el queso que estoy utilizando es mozzarella aunque puedes utilizar el queso de tu preferencia este es el tamaño aproximado de los cubos y una vez listo el queso reservamos pasado el tiempo de reposo la masa ha duplicado su volumen ahora está lista para formar el pan esta es la textura que deberá tener tu masa como es una masa pegajosa para que sea más fácil trabajarla te recomiendo untar un poco de aceite en tus manos así evitarás que se pegue agregamos también un poco de aceite en la superficie donde vamos a trabajar y volcamos la masa presionamos un poco para desgasificar y ahora formaremos las piezas vamos a rellenar las piezas con los cubos de queso que teníamos reservado para hornear el pan estoy utilizando una charola de 45 centímetros de diámetro y he colocado papel para hornear para evitar que el pan se pegue si no consigues papel para hornear puedes engrasar tu charola con aceite o manteca vegetal para formar las bolitas de pan voy a engrasar un poco la tabla así evitaré que se pegue al momento de formar tomamos una porción de masa y presionamos agregamos un cubo de queso y llevamos las orillas hacia el centro para sellar la parte que sellamos la colocamos hacia abajo y boleamos una vez lista la bolita la colocamos en la charola las porciones de masa son de 35 a 40 gramos aproximadamente en este caso no es necesario que queden exactamente iguales y así continuaremos hasta terminar de formar el resto de las piezas al colocar las piezas en la charola deja espacio entre cada una de ellas ya que recuerda que crecerán en el horno y una vez listas cubrimos con un plástico o servilleta de cocina y dejaremos reposar durante 30 minutos aproximadamente o hasta que las piezas dupliquen su volumen pasado el tiempo de reposo las piezas han duplicado su volumen retiramos el plástico y ahora barnizaremos con leche la leche realza el sabor además de que les da color y una vez barnizadas las piezas están listas para hornear llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos aproximadamente recuerda que cada horno puede variar así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme y después de 25 minutos abrimos el horno y revisamos el pan deberán tener un color ligeramente dorado en la superficie y en la base si tu pan aún tiene un color claro déjalo hornear durante 5 minutos más y una vez terminada la cocción sacamos del horno y recién salidos del horno barnizaremos con mantequilla opcionalmente puedes agregar alguna hierba aromática de tu preferencia la puedes utilizar fresca o seca en este caso utilizaré cebollín seco lo agregamos a la mantequilla y mezclamos muy bien y ahora barnizaremos cada una de las piezas la mantequilla realza el sabor además de que le da brillo al pan si mezclas la mantequilla con las hierbas aromáticas le da un aroma delicioso y listo tenemos un delicioso pan casero aún cuando no amasamos el pan queda muy suave y muy esponjoso es un pan con una miga muy tierna y ahora te mostraré cómo ha quedado el pan por dentro con el relleno tiene un aroma y un sabor delicioso es un pan muy rico que puedes combinar con tus alimentos favoritos y como ves es una receta muy fácil y práctica y lo mejor es que no necesitas experiencia para preparar este delicioso pan para una mejor conservación te recomiendo guardarlo dentro de una bolsa o recipiente hermético en refrigeración así se mantendrá en muy buen estado incluso durante 5 días y al recalentarlo quedará como recién hecho es una receta deliciosa te la recomiendo ampliamente y así concluimos con la receta el día de hoy cuéntame qué te pareció este vídeo qué te pareció la receta y si te animas a prepararla te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios y para que no te pierdas ninguna de las recetas del canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar que tengas una excelente semana gracias por tu visita y hasta el próximo vídeo